Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Puedes ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu amor y mi amor ¡Bello, bello, bello! ¡Qué bonita canción! ¿Cómo estás, maestro? Bien, bien, bien ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Manuel Galloso Juárez, tengo 39 años Muchísimas gracias a todos y agradecerle a la producción por la oportunidad Y pues seguiremos picando piedra, ¿no? Así es, por favor, vuelve, vuelve a la voz Muchísimas gracias 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 Hasta luego Gracias ¿Lloraste? ¿Lloraste? ¿Por qué lloraste? Sentí horrible con él Sí, y te digo la verdad Se me activa feo A mí me provocó un sentimiento enorme después que di la vuelta Porque ese tipo, ¿viste lo que dijo al final? Vamos a seguir picando piedra Es que ese tipo está picando piedra Yo no digo que nosotros no hemos picado piedra Yo, o sea, pero no nos vamos a venir a ganagolorear nosotros de la piedra que picamos Pero ese hombre pica piedra y seguramente pasa necesidades Y sin embargo sigue manteniendo en su corazón la firme convicción de cantar por amor al arte Vamos a seguir picando piedra ¡Vamos a seguir!